Decenas de familias residentes en San Isidro denunciaron que la entrada a esta comunidad es utilizada frecuentemente por delincuentes para cometer acciones delictivas, aseguran que en horas de la noche y la madrugada se cometen asaltos, atracos y robos a manos armadas, lo que atribuyeron a la falta de iluminación. Dijeron que han solicitado a la empresa distribuidora de energía del norte la colocación de bombillas que funcionen en los postes de tendido eléctrico, pero a la fecha su reclamo no ha surtido efecto. Los denunciantes demandan también la instalación de un cuartel policial al señalar que el más cercano a dicha comunidad está distante a un kilómetro. Cuando alertamos a la policía sobre una acción delictiva, los agentes llegan al lugar del hecho ya consumado, sostuvieron los comunitarios. Recordaron que San Isidro es una comunidad de Bonao que está conformada por personas de trabajo con una apreciable cantidad de agricultores y productores de arroz que exigen mayores controles de seguridad ciudadana. Para NotiB, Julio César Núñez. NotiB, Julio César Núñez.